Hola a todos, soy de Colipigilop y ahora estoy en un encuentro cultural, provincial, nacional, o sea, la que sea nacional. Bueno, es la primera vez que existo este encuentro. Para MIS le falta todavía integrarme a MIS, al pueblo originario. Como la diversidad de lengua y diversidad de creencia, creo que todos tenemos que estar metidos dentro de la provincia de Neuquén. Es mi primera vez que participo. Me encantó porque están recatando mucho de los nuestros también, que enlaza con el pueblo criollo. Y tenemos mucho para aprender. Y mucho también para dejar a nuestros jóvenes toda esta cultura realizada, realizada en Neuquén más que nada. Y también el pueblo originario, también llamamos esta atención, que la deuda que nos tiene a través de nuestra cultura, que también nuestra resistencia es también llevar todo lo que nosotros tenemos guardado. Creo que también tenemos que dejar semillas, semillero, para llevar nuestra cultura. Nuestra cultura no está dormida ni borrada, sino que la resistencia entre nuestro pueblo, nuestra comunidad, siguen replicando Kultrum, Netrutruca y Mapudungún. Es el orgullo de mi comunidad y de agradecer esta invitación porque creo que me lleva una experiencia más. Chanto, maica, pero callate.